Las cosas claras para la paz. Este jueves y viernes se vivirán jornadas de exploración nocturna en el zoológico. El recorrido permitirá observar los hábitos nocturnos de algunos animales. Invitamos a todos a participar del Exploradores Nocturnos 2 que tenemos este año. Va a ser un recorrido nocturno guiado por guías especializados. Tenemos algunas especies nocturnas en el zoológico y queremos compartir esta riqueza que tenemos con el público. La gente puede llamarnos al número de teléfono del zoológico, es el 274-5992 para reservar el cupo. La Guardia Municipal continúa los operativos de decomiso de placas a empresas de radiotaxis que no se registraron. Representantes de la organización que realiza el concurso Ciudad Maravilla visitarán La Paz este fin de semana. No olvides apoyar a la ciudad votando en votaporlapaz.com Las cosas claras para La Paz.